La jornada de huelga ha transcurrido con absoluta normalidad en Ronald Ibérica, una de las empresas más grandes ubicadas en el polígono La Paz. Los cambios de turno, tanto el de esta madrugada como el de las 2 de la tarde, se han producido sin incidencias. Bueno, dame la primera vez que te encuentre. Mozas. Mozas. Vale. Venga, tira. Ay, Dios mío. Ya te he visto. No me he visto. No me he visto. Toma. Tú eres nuevo y toma. Toma. ¿Para qué va? Te mueres nuevo. A las 2 de la tarde tenía lugar el cambio de turno en la factoría Ronald Ibérica, ubicada en el polígono La Paz. Se trata de una de las empresas más numerosas del área industrial de Teruel, con un total de 460 trabajadores. Pero los representantes sindicales habían pactado los servicios mínimos con la gerencia y en ningún momento se han producido incidentes. Esta mañana hemos venido al primer cambio de turno. Han entrado los servicios mínimos que habíamos pactado con la empresa del 15% y luego han entrado, se han informado unos trabajadores que estamos, porque estamos para hacer huelga, ya han entrado unos 12, 13 trabajadores y ahora estamos en el cambio de turno para hacer la misma explicación y que entren los de servicios mínimos que estaban pactados. Y nada más. El comité de empresas se ha mostrado satisfecho con la respuesta de los trabajadores, entendiendo la situación personal de los que han querido ejercer el derecho al trabajo. El que quiere entrar, entra tranquilamente, nosotros lo informamos, y el que es servicio mínimo, incluso como está pactado, se le deja entrar sin ningún tipo de problema. En cuanto al resto de las empresas del polígono, aunque se ha visto menos movimiento de camiones y otros vehículos de transporte que en otros días, la situación ha sido de normalidad y tampoco se han registrado incidentes.